Muy buenos días a las noches mis queridos hermanos y hermanas Este es un video así, como ya vieron en el titulo Les gustaría hacer un directo hermanos y hermanas Bajo la gracia de Dios, este sábado Hoy es miércoles 12 de junio de 2024 A las 8 de la mañana cuando este video este ya publicado Bajo la gracia de Dios Pero el punto es ¿Les gustaría hacer este directo o no? Yo sugiero hacerlo Claro, voy a poner una encuesta Ahí para que ustedes elijan el día Y también la hora Yo sugiero hacerlo el sábado El viernes no, porque uno viene chocado Del trabajo, de la escuela Y tal vez digan No, ahorita no quiero El domingo, yo diría que no Porque lo quiero hacer en la noche Precisamente para que cualquier cosa del día que ustedes quieran hacer No se vea interferida por venir aquí al directo Y el domingo no puede ser en la noche Porque a la mañana siguiente hay que pararse temprano Para ir a trabajar, a la escuela Lo que sea Y no quiero interferir tampoco en eso Por eso yo recomiendo el sábado Por la noche Que empiece a las 7 de la noche Lo más temprano O lo más tarde a las 10 de la noche Y que acabe más tardar a medianoche No más Porque a mí no me gusta desvelarme Porque me he dado cuenta Que sí me repercute bastante al día siguiente El no haber dormido bien la noche anterior Ando así todo tarugo y cosas así Cosa que pues no quiero Tanto para mí Como si a ustedes les pasa lo mismo Pues tampoco quiero causárselos a ustedes Y bueno es todo lo que tengo que decir en este aviso Bajo la gracia de Dios Tengo muchos temas en mente para seguir También les agradezco Que ya hayamos llegado a tan Altísima cantidad de suscriptores Bajo la gracia de Dios 720 algo Creo que lo leí más recientemente Bajo la gracia de Dios Se los agradezco Y le agradezco a Dios Porque hay que agradecer siempre Y bueno esto es lo que tengo que decir en este video Esto mismo voy a decir de manera condensada En un short Y bueno también les tengo que decir una cosa Voy a estar haciendo quizás transmisiones en vivo En directo que le llaman Como prueba a lo largo de estos 3 días antes del sábado 3 días no sé porque Cuando es bien el sábado Para ver que todo esté bien Lo quiero hacer con el celular En lugar de con la computadora Pero bueno ahí eso Dios lo decide Bajo su gracia de con cual se va a hacer Y si se va a hacer Bajo la gracia de Dios Pero ahora si Voy a hacer pruebas Así que puede ser para ver que funciona eso De que las invitaciones O las cosas de que El aviso para que estén enterados El aviso que da YouTube No este Que este más bien es preguntarle si les interesa O más bien lo quiero hacer Lo quiero hacer Pero más bien si les parecen esos horarios Y esas fechas y todo eso Pero quiero O sea voy a estar probando A lo largo de estos días Así que si es posible Que encuentren de momento alguna Que diga Free está transmitiendo en vivo O algo parecido Antes del sábado Pero son pruebas O sea si ven que de momento Se corta O algo parecido O ven que las tomas Están chuecas O algo Es una prueba nada más Así que No se preocupen Y es todo Horacio que tengo que decir Disculpenme a la Largadera Recuerden suscribirse Darle me gusta Compartir el video Y activar la campanita Para estar pendiente Cada video que yo suba A YouTube Bajo la gracia de Dios Dios me los mantiene bendecidos Siempre bajo su gracia Y adiós hermanos y hermanas Gracias por ver el video